Te invitamos a conocer esta casa en venta con potencial comercial en la Colonia del Maestro, ubicada en la primer cuadra paralela a la avenida Everardo Gamis, colindante con el Panteón de Oriente. Es una propiedad que tiene dos atractivos. El primero es una casa habitación de 272 metros cuadrados de construcción, lista para algún proyecto de remodelación. Distribuida en dos plantas, planta baja con dos recámaras, sala, cocina, comedor y un baño completo. En la planta alta se encuentran tres recámaras, un baño completo, un estudio y una pequeña área común. El segundo atractivo o beneficio de la propiedad es el patio trasero, que tiene una superficie de 182 metros cuadrados, el cual era usado como taller mecánico y actualmente es un área libre con firmes de cemento que puede ser una excelente opción para ejecutar algún proyecto de construcción. Ven a conocerla. Somos RIMAX de la Rosa.